Música ¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos a Iblesur! Bienvenidos a la Torre Batalla Pokémon Donde Iretta está intentando subir todos los pisos posibles Pero en la Torre Batalla Pokémon Cuando superan el piso maldito que es el 4 Y se le conoce por el piso maldito Porque muchos entrenadores han caído ahí Con el entrenador que le toca enfrentarse Llegan al piso número 5 Que es actualmente en el que está Iretta Y es un piso bonus ¿Eso qué significa? Que Iretta puede elegir luchar contra cualquier miembro del alto mando Pokémon Incluido el campeón que está en su momento De la Liga Pokémon de los Pokégenios Y en este caso ha decidido retarme a mí En ese piso bonus En el piso número 5 Recordad que gane o pierda Iretta Continúa hacia el número 6 ¿Vale? Donde se ha dado tanto aleatorio Y puede enfrentarse a él Para ver dónde deja el récord más alto Así que el resultado de este combate No influye para nada En el recorrido del entrenador Que intenta subir los pisos Creo que me he explicado perfectamente hoy Creo yo, ¿eh? Así que Iretta luchará contra mí Bueno, ha luchado contra mí ¿De acuerdo? En el piso número 5 De bonus Un combatazo, chicos Ya os lo digo yo En el caso de Iretta El equipo que tiene es muy curioso Tiene a un dito que es peligroso Si tiene el Scarf, ¿vale? Pikachu Que yo cuando lo vi dije Es Zetamub Va a ser Zetamub seguro Más que el de bola luminosa Dije, no Va a ser Zetamub Que con el campo de Coco Vale Muy, muy fuerte Celestila Tapu Coco Pictini Y Megalatias Pokémon muy, muy potentes Todos de ellos Hacen dolores de cabeza ¿De acuerdo? Así que veremos Qué tan salgo de aquí Y a mí me apetecía jugar Yo no sabía qué equipo iba a jugar Iretta ¿De acuerdo? Eso por supuesto Igual que Iretta no sabe qué equipo Iba a jugar yo Decidí jugar con el de Team Pollos Hermanos Echaba mucho de menos al Tito Goli Quería jugar con él Así que decidí Sacar al Team Pollos Hermanos Formado por Megagron Mew Tito Goli Goli Sopor Kuren Black Tapu Coco Y Jaulucha Ahí están los Pollos Hermanitos ¿De acuerdo? Así que chicos Disfrutan mucho de este combate bonus En el piso número 5 ¡Vamos allá! Empieza El combate Contra Iretta Y lo vamos a ver desde la perspectiva De Iretta ¿De acuerdo? Como si yo fuese Un entrenador Alazorio Que ha salido En el piso En este caso Soy yo Lanzo Agron Va a ser raro comentarme Comentar un combate En el que estoy viéndome A mí mismo ¿Vale? Iretta decide sacar A ese Dito Copiarse exactamente Voy a tener Voy a tener un shock seguro En mi cabeza Yo retiro Al Pokémon Y le saqué A Kuren Black Me hago daño Por culpa De esta paro Yo pensaba Que iba a cambiar De Pokémon El transportaje Es como un rompemoles Muy parecido ¿Vale? Y él utiliza Rugido Con su Dito Es un ataque Que tengo yo En Agron Así que me quita A mi Pokémon Y menos mal Que salió Agron Porque no quería Que saliera ese otro Pokémon Para hacerse daño ¿Vale? Digo Vale Te vas a quedar con él Puede que te quedes con él ¿De acuerdo? Terremoto ¿Vale? Esto le va a hacer mucho daño Al Dito transformado En Agron ¿Vale? Recibe un golpetazo 27 puntos de vida Y gasta el objeto Tiene una valla Yo pensaba que era Scarf Todo santo rato Luego me explicó Porque luego explico Porque tenía la valla ¿Vale? No el Scarf Luego lo explico Él sigue haciéndome daño El desgaste Con rugido Me sacó a Tapu Koko Digo Uy Me puede sacar ahora A Pikachu Para hacer la sovieticidad Y que no le pueda dar Pero ¿Y si no lo hace? Y se sigue quedando Con Agron Voy a tirar a lo seguro Él cambió Dije Uy Va a venir Pikachu Para absorberlo Pero sacó a Latias Normal Las trampas rocas ¿Vale? Que a mí me hacen daño Pero a mí me está ayudando Mucho con todo su equipo Volto y cambió Ahí está El Momentum ¿De acuerdo? Le hago un poco de daño A Megalatias La tiene muy defensiva Le ha hecho muy poquito daño Aunque sea Dragón Y es Pokifikat ¿Vale? Y le saco a Megagron Me doy cuenta Que Megagron Es un poco dolor de cabeza Para el equipo de Iretta ¿Vale? No tiene nada exactamente Con el que hacerme daño Y cada vez que cambian Las rocas Le van a quitar vida Me saca Celestila Ese sería el Pokémon Que es más seguro Para poder hacerme daño Las rocas le quitan vida ¿Y yo qué hice con Megagron? Cuerpo pesado Por si se quedaba Digo Si se queda O cambia otro Pokémon Le voy a hacer daño Pero Celestila Lo aguanta sobradamente ¿Vale? No tiene restos ¿Vale? Retiro a Megagron Digo Me puedo comer un ataque Seguro De tipo fuego Si es el ofensivo Un Z-move Etcétera Saco a Mew Lanza llamas Digo Vale Perfecto Lo recibo Voy a gusto Lo aguanto No me quemo Menos mal Me curo yo con restos Con mi Mew Mola mucho Estoy jugando de gustito a Mew Es muy buen Pokémon Para este equipo de pollos hermanos El retiro Y dije ¡Ay! Si te llegas a quedar ¿Vale? Porque yo con Mew Le tengo lanzallamas Para los Exisor Etcétera Esferro Thor Bla 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 Le hice lanzallamas Pero la hacia ya se va desgastando ¿Vale? Lanzallamas Poco eficaz Sí Pero ahí lo llevas Yo me curo un poquito con restos Y el despejar por ahora Yo no lo voy a tirar No me influye ahora mismo a mí Desaparece el campo de Tapu Koko Chicos Atentos Porque yo retiro A Mew ¿Vale? Me lo guardo Y saco otra vez a Mega Agro Me he dado cuenta Lo habéis visto Que Mega Agro se me hace daño un poquito con las rocas ¿Vale? Pero me quita muy poco Y aguanto los golpes de Megalatia Si se llega a bostear Le meto un rugido Se me pega un golpe Si me hace muy poco daño Se me hace un ataque dragón Lo mismo Así que era el mejor cambio que tenía Mega Agro delante Delatias Mega Viento a fin Me perjudica ¿Vale? Se duplica la velocidad del equipo Pero dura pocos turnos Así que Vamos a ver como lo controlo Retira a Megalatias Me saca a Celestila Otra vez El daño de las rocas Poco a poco se va desgastando Esta Celestila Que me interesa mucho Rugido Otra vez daño de desgaste chicos Quitamos A Celestila Y sale Tapu Koko Veréis Tapu Koko Si es Saini Es el de evento Y no puede ser modesto Es mieroso Lo sé Mete el campo otra vez Y digo Vale le tengo 2-5-2 En defensa especial A Megagron Voy a aguantar el rayo Y le meto un terremoto Mirad esto Aquí si que me quedé un poco de No puede ser Que de un rayo mate Dije Ya está Es Spex Saco a mi Tapu Koko Vale que este golpe Me va a pegar el primero Porque tiene el viento afín Le queda un turno Y vamos a ver que va a hacer No lo retira Se queda Rayo Me golpea Es Spex Me hace daño Con 12 puntos de vida Le meto también rayo a él Koko contra Koko Vale Se queda más o menos 35 puntos de vida César viento afín Y aquí Speed Tile A ver quien se mueve primero Me moví yo Vale Rayo A su Tapu Koko Y lo debilito Igualmente Si me llega a pegar rayo A mi Saca baja o lucha ya Vale Y lo debilitaba A ese Tapu Koko O le presionaba al cambio Aquí si es cierto Que tuve el Speed Tile Y a favor Le gané Saco Pikachu Se hace con las trampas rocas Retiro a Tapu Koko Digo va a hacerme un ataque de prioridad Va a intentar reventarme de un sorpresa Por ejemplo A mi Tapu Koko saque a QN Black Las rocas me hacen un destrozo chicos Mitad de vida vale Travoltaje ya lo he explicado Como rompe moldes Muy parecido Ataque rápido Me golpea Lo aguanto Dije Desaparece el campo Perfecto Si tiene el Z Ya no va a ser tan potente Y aquí chicos El retira A Pikachu Y dije Perfecto El que entre Se va a llevar un golpe bestial Y quería que entrase Celestila Mitad de vida no llega Movimiento Z Chicos Y es el movimiento Z Del rayo Gelo El golpe Que necesita recargar Después Si utilizas solamente Ese movimiento De acuerdo Pero con Z Es un golpe Chicos Prácticamente Te cago Al Pokémon Que entre Criolento Despiadado Chicos Un golpe Encima es precioso El movimiento Le golpeo a su Celestila Y esto veré la vida Chicos Celestila Recibes un golpe neutro Da igual Es un golpe bestial Dumbo a esta grandiosa Pokémon Viene aquí Kyurem Y me saca Megalatia Y digo Vale Kyurem ya ha cumplido Vale Me da igual Lo que le ocurra a Kyurem No importa Haz lo que quieras Con Megalatia Y aquí chicos Me adelanto Con rayo hielo Dije yo Esa Megalatia Era defensiva De hecho Lo estuve luego comentando Con algunos amigos Que me había pasado esto Digo Es defensiva Normalmente De base Le supera A Kyurem Aunque me daba igual Lo que me hiciese Vale Ya Sale victim La roca Si os dais cuenta La roca Me beneficia mucho Vale Hace V de fuego Perfecto Golpéame A Kyurem ya había cumplido Su misión Matando a Celestila Se habilita en Kyurem Sufre mucho con las rocas Y aún no encontré El momento oportuno Para conmigo Quitarlas Vale Aunque es que Me estaban rentando También a mi Las trampas rocas Tenía a Pikachu Tenía a Megalatia Tenía a Victini Que se hacían daño Con las rocas Que salían Sale el Tito Goli El Tito Goli Sale aquí Vale Las rocas también Me quitan vida Del Tito Goli Retira a Victini No se fíe De mi Tito Goli Sale Tito Se va a transformar Exactamente En mi Golisopo De aquí lo hizo muy bien La roca le sigue quitando vida Yo que había hecho Con el Tito Goli Un movimiento Que sabéis cuál es Es el desarme Quería quitar el objeto Sale mucho año a Victini Lo recibe el Goli Por lo menos Salta retirada Se va Lo que pasa Que le da el momento Una hora para meter Al Pokémon Que le dé la gana Y me saca a Pikachu Digo vale Rocas Perfecto Daño Pero viene el Zeta Moop Viene el Zeta Moop A Goli Se lo quiere quitar de encima Ven aquí Ven Tito Goli Ven Lo hace Mew Lo puede aguantar Vale Y si se queda sin el Zeta Moop No tiene bola luminosa Ahí viene Que me encanta el Zeta Moop De Pikachu Vale Me flipa Si hace el Zeta Moop Tiene alta probabilidad De golpe crítico Mew creo que lo puede aguantar Y si se queda Sin este potente movimiento Podría aguantar un golpe Con Mew Y hacer el despejar Es lo que yo tenía En mi cabeza Vale Así que dije Uff Veremos que tal la aguanta Chicos No está a campo de coco Si no me reventaba Vale Que rayo Fuminate es precioso Chicos El momento Zeta de Pikachu Lo recibe Mew Chicos Como me deja chicos Y aquí Crítico Ahí digo Vale Ha saltado crítico Tiene alta probabilidad Este momento De hacer crítico Me curo un poco la vida Con restos Que van a ser vitales Chicos Atentos Rayo con Pikachu A Mew Y el gran Mew Chicos Aguanto Despejar ¿Por qué utilizo despejar aquí? Porque así puedo Meter a mi Tapu Koko Meter el campo Y ayudar a mi Jaolucha En el late game Después lo sacaré Me curo la vida Y ahora digo Vale Ahora sé que vas a debilitarme Del rayo Pero me da igual Me da lo mismo Rayo Me tumba A Mew Y atentos chicos Que he dicho que aún está por ahí El Tito Goli No he dicho que está el Tito Goli Vale Sale chicos Ya no hay rocas Vale Sale el Tito Goli Sin rocas Perfecto Ya no me hacen falta Que no hay rocas En el campo rival tampoco El Tito Goli Se queda Pikachu Se queda Pikachu Me hace rayo Me ataca por la parte especial Aquí me hace bastante daño Pero chicos Salta la valla Del Tito Goli Que se cura mucha vida No salta la retirada Y le meto El chupavidas Pikachu aguanta muy poquito Por ese lado Vale Lo debilito Me curo la vida Y me preparo Para el siguiente Pokémon Que me quiera sacar Aún le queda Un Pokémon muy peligroso Que es Dito Vale Pero ya no tiene ese bosteo Sale Victini Que entra muy bien En el campo Porque ya no están las rocas Dos Pokémon Contra tres Me hace rayo fusión Chicos Golpe eléctrico Es el de Zekrom Vale Lo recibe chicos Colisopod Lo aguanto Es un ampasar A este Pokémon Y el desarme Le tomo el objeto A Victini Que era el pañuelo elegido Tenía el escarce en Victini Dije yo Aquí me hace V de fuego Pero aquí me va a ayudar Chicos En el fondo ¿Por qué? Me va a dar el momento Un que quiero Me golpea Golisopod Lo aguanto Baja velocidad Baja defensa Baja defensa especial No me utiliza Rayo fusión Porque sabe que lo voy a aguantar Retirada Y puedo sacar al Pokémon Que me dé la gana Aquí chicos Coco Sin rocas Entra Planto el campo Puedo tumbar A este Pokémon De un rayo Y cuando entra Dito Le puedo hacer daño Si no tengo a mi Jaulucha Estaba el combate aquí Decidido Rayo De mi Coco De acuerdo a mi Tapucoquito Tumbo a Victini Le queda Dito Que se va a copiar exactamente Igual que mi Tapucoco Mi Tapucoco es Spex Él no tiene eso de objeto ¿Vale? Sale Dito Se transforma con impostora Que es un La verdad es que es un puntado Sacar a Dito Siempre es peligroso Siempre es peligroso Dito En el campo Hay que saber contrarlo Más o menos Me hace Bueno Ahora veremos Quien se adelanta de los dos Aquí Rayo Aunque este Ya no importaba Este Skittai Daba igual ¿Vale? Que me adelantase Consigo el combate aquí Consigo la victoria Chicos Daba igual Porque si me pegaba el primero Me tumbaba mi Coco Salía Jaulucha Hacía la semilla defensa Me aumentaba defensa física Duplicaba lo hacía con Liviano Y con el Puya Nociva Tumbaba de acuerdo Al Cocodito ¿Vale? Que yo le digo Chicos Hasta aquí el combate bonus De Iretta contra mí Consigo la victoria yo En este combate Amistoso En el piso 5 Gracias Iretta Por haber elegido a mí Me honras Por supuesto ¿Vale chicos? Gracias Iretta Y continúas por supuesto En tu subida Hacia el piso Número 6 ¿De acuerdo? Donde saldrá un Entraron aleatorio Que intentará frenarte Aquí Iretta me comentó Quería sí o sí Hacer el Z-Move De Pikachu Y dije Pero yo pensaba Todo el rato Que ese Ese Dito Era Skarp Sabía del No me digáis por qué Sabía que ese Pikachu Era Z-Move No sé No sé por qué Dije Va a ser Z-Move ¿Vale? Se pasa Z-Move Con el campo de Coco Hace muchos años Z-Move Pero El Dito pensaba Todo el rato Que era Skarp Y luego cuando vi Que gastó la valla Me tranquilicé Dije Uff Le dije ¿Por qué la valla? Y me dijo Porque si llego a enfrentarme Contra tu Jaulucha Aunque no duplicase la velocidad Con la valla Sí que podía hacerlo ¿Por qué? Sale Jaulucha Contra Jaulucha ¿Vale? Yo me subo la velocidad Con el Liviano Por gastar el objeto Le pego un golpe Lo aguanta Se cura Ya están los dos de velocidad ¿Veis por qué? El médico que sacó a Dito Porque si sacaba este equipo Tenía algo preparado para él Con esa valla Por eso no tenía Skarp ¿Vale? Y justamente salió El team de apoyos hermanos Que elegí ese equipo Por elegir uno ¿Vale? Contra él Luego también creo yo Que Kyurem Tuvo algo que ver En evitar fácilmente Hacer estilo Aunque no era ninguna amenaza Teniendo a Coco vivo aún ¿Vale? Era muy importante También el despejar Para que Coco pudiese meter En el campo Y aguantó También hay que reconocer Que me saltó el crítico mío Si no aguantaría mucho mejor El siguiente golpe de Pikachu ¿No? Esos restos benditos Que hicieron que aguanté Y pude meter el despejar Me gustó mucho el combate chicos Espero que os haya disfrutado Un montón Que dejéis un buen like En el vídeo Como se ve chicos Suscribéis a mi canal Si no lo estáis Porque me dais una barbaridad Gracias nuevamente Por estar conmigo Cada día es un placer Sígueme en Twitter En Instagram Hasta aquí chicos A la vez Para no perder nada De lo que cuento Por allí ¡Besados! ¡Chao! ¡Besados! 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 ¡Suscríbete!